Bienvenidos a su canal Farándula Noticias. Hace unas horas esto acaba de suceder. Moni Vidente revela lamentable predicción y pide oraciones hoy. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este video para que te enteres de todos y cada uno. De los detalles. La famosa astróloga Moni Vidente dio a conocer fuertes predicciones sobre Ventaneando y Patti Chapoy. Dio a conocer que el programa de espectáculos de TV Azteca llegaría a su fin debido a una desafortunada noticia. Las tragedias no pararán y además de dar a conocer sus predicciones para los signos zodiacales, también señaló que habría problemas para TV Azteca. Y es que la pitoniza aseguró que uno de los programas estelares de la televisora, Ventaneando, pronto saldrá del aire. Aunque no reveló los detalles que la llevaron a emitir esta predicción, al sacar la carta de tarot de El Emperador, la vidente aseguró que Patti Chapoy, titular de la emisión, pronto anunciará que padece una enfermedad. La carta del emperador me dice que un programa muy querido, uno que ha marcado historia en la televisión, Ventaneando, llega a su fin, dijo la tarotista, quien dejó ver que la exitosa periodista de espectáculos tendría graves problemas de salud que podrían llevarla, incluso a fallecer. En los próximos días o meses ya se hablará de que saldrá Patti Chapoy de la conducción. Se visualiza que Patti Chapoy declara que está enferma de los huesos, o de un problema muy grave en cuestiones de la columna o del cuello, dijo la astróloga sobre la periodista cuyo segundo hogar ha sido por años los foros de televisión, muy especialmente los de la Jusco. Saldrá ella, saldrán varios conductores y se va a crear un programa nuevo, diferente al de Ventaneando, diferente al que han tenido durante años. Y es que por casi 26 años, el programa también conformado actualmente por Pedro Sola, Ricardo Manjarres, Daniel Bisogno, Rosario Murrieta, Lynette Puente y Mónica Castañeda, se ha mantenido al aire, e incluso en los años 90 marcó un precedente en la televisión con la incorporación de la Crestomatía. Así que se empiezan a quitar programas de hace muchos años porque todo lo que empieza tiene un final y nada dura, para siempre, y esa es una verdad del mundo entero y de todas las formas. Y es que el rumor de que el programa Despertino habría de salir del aire próximamente tiene poco más de un año circulando, pues presuntamente el show de información de espectáculos estaba atravesando por un bajón de audiencia, ya que el bajo rating no terminaba por complacer a los ejecutivos de la televisora. Y es que frente a la aparición de otros programas competidores, que presentan información del entretenimiento, como de primera mano y chismorreo, transmitidos en el mismo horario que el programa de Azteca, Ventaneando comenzó a perder la presencia que por años ostentó casi como un monopolio. Incluso se dijo que el programa regalaría dinero al público con la dinámica Ventaneando Millonario, con el fin de atraer la atención de la audiencia. Sin embargo, el programa se ha mantenido al aire e incluso hace unas semanas amplió su horario para regresar recientemente, al habitual debido al restreno de la telenovela Amor en Custodia. Otros rumores han circulado en torno al programa y sus presuntos cambios, pues sobre Pedro Sola se dijo que el conductor estaría descontinuado, y que el ingreso de un nuevo rostro incluso se habló de la presentadora Laura G., podría incrementar los niveles de audiencia. También se rumoró que todos los escándalos y el estilo de conducir de Daniel Bisogno habrían provocado un rechazo, por parte del público, generado una mala imagen al programa, motivos por los que la misma Chapoy estaría pensando en la salida del polémico conductor. Además, los presentadores de chisme no like, publicaron hace meses que entre Bisogno y Sola existen rencillas que cada vez son más notorias al aire, esto por la presunta mofa que ha hecho Daniel a la orientación sexual de Pedro a través de los años. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien, informados de la farándula. Nos vemos en un próximo video.